Sí, hagan a ver Puro mar, puro mar, espectacular La parte alta de Coquimbo, vea, espectacular Un marco maravilloso, espléndido, mi gente Para que vengan y visiten la cruz del tercer milenio en Coquimbo, Chile Un marco maravilloso, vea, estamos Yo me atrevo a decir que es el clima más espectacular Más hermoso del país Yo me he recorrido Chile de extremo a extremo Desde Puerto Montt, casi el extremo del sur Hasta Iquique, hasta Arica Y este es el clima más maravilloso que yo he tenido en Chile Así que nos invitamos para que vengan a Coquimbo, Chile Y vengan a visitar la cruz del tercer milenio Un edificio imponente Hay mucha historia que no les puedo contar por acá Porque tiempo me faltaría Pero usted viene y con solo dos mil quinientos pesitos Contemplan todo esto tan espectacular, tan maravilloso Que yo solo les alcanzo a mostrar unos pocos minutos A través de este dispositivo, a través de este aparato Y lo hago con mucho amor, con mucho cariño Pero si usted viene se va a tener esta vista tan maravillosa Que tengo yo aquí de frente Así que bueno, los dejo para que disfruten Un edificio de 90 metros a 227 metros sobre el nivel del mar Porque no se nos olvide que está construido sobre un cerro Sobre dos piedras Así que bueno, ahí les voy a ir mostrando Esa vista maravillosa, espectacular, sensacional La cruz del tercer milenio Esto está rodeado por agua por donde usted lo mire Esto es Coquimbo, Chile, mi gente Y ya está rodeado por agua por donde usted lo mire Y ya está rodeado por agua por donde usted lo mire Y ya está rodeado por agua por donde usted lo mire Y ya está rodeado por agua por donde usted lo mire Y ya está rodeado por agua por donde usted lo mire Y ya está rodeado por agua por donde usted lo mire Y ya está rodeado por agua por donde usted lo mire Y ya está rodeado por donde usted lo mire Y ya está rodeado por donde usted lo mire Y ya está rodeado por donde usted lo mire